Sí, es cierto que Pedro es un gran futbolista, reconocido, un veterano en la liga de fútbol y tienes que aprender, como tú dices, a base de palos y eso es bueno. Todo lo que sea mejorar y más sigue jugando. Bueno, siempre buscas esto, nunca te lo esperas porque la verdad es que estamos en una buena situación, pero sí es cierto que el trabajo que estamos haciendo es para merecernos estar ahí. Bueno, de memoria no, pero más o menos sí me lo sé. Bueno, yo creo que es un calendario que es complicado, pero bueno, yo creo que todos los partidos son complicados porque aquí no hay rival pequeño, porque nos fijamos en el Real Madrid, el otro día va al campo del Sporting y gana 0-1. Y por eso pienso que no hay rival pequeño. Yo creo que todos los partidos son igual de complicados. Bueno, pues ahí yo pienso que son, lo que digo, son rivales complicados como todo y sí, cuando termine la primera vuelta, pues ahí se verá en la clasificación, en el puesto que estamos y espero que sea lo más arriba posible. No sé cómo será. Yo lo que siempre, desde el día que me dijeron que me quedaba en el primer equipo, siempre he hecho lo mismo, trabajar al máximo, estar a disposición del entrenador y que él decida. Cuando los compañeros se recuperen, cuando el míster está ahí, yo voy a trabajar siempre igual, siempre estar a tope, a disposición de él y él es quien decide.